Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution en Isla Nubla, recreando el parque jurásico original de 1993. Y ya tenemos unos cuantos de nuestros sectores completos. Tenemos aquí el sector del Brachiosaurus, el Parasaurolophus, realmente están mezclados, como recordáis. Tenemos completo el sector del Dilophosaurus, el del Baryonyx, que nos tuvo algunos problemas de contención porque soy un puto retrasado. El sector del Triceratops, que recuperó su equilibrio. Y tenemos el sector del Metriacanthosaurus, que al final lo he dejado bonico y todo. No está ni medio mal. Ahí los tenéis. Unos putos fieras, unos máquinas, unos bestias, unos titanes, unos mastodontes. ¿Y qué voy a hacer hoy? Pues la verdad es que todavía no lo he pensado. Creo que voy a dedicarme a pensar qué cojones hago con esta zona. No me ha parecido mala idea al final, y algunos de vosotros me lo habéis comentado, sobre todo en persona, que no es ni medio mala idea hacer un sector de Stegosaurus, porque es un dinosaurio que os gusta un montón y que mola mucho, y que es una pena que no saliera en el original. Coño, una cabra. Y bueno, pues supongo que lo podemos hacer. Debería terminar de cerrar este vallado, por cierto, en algún momento. Así que, pues, vamos a ver. ¿Qué más dinosaurios nos quedaban? Ah, sí, tenemos que hacer Ceratosaurus para sustituir el Proceratosaurus, que no existe. Y el Ceratosaurus iría en este sector de aquí. Suficiente espacio para ello, realmente. Luego tendríamos que hacer también... Bueno, en este recinto, que sería para el Consornatus, pondremos el Trodon cuando salga el DLC del Dr. Buu. Aunque realmente el Trodon, ya os comenté, que se había planeado para este parque, pero se le puso en cuarentena, se consideró que era demasiado peligroso y al final no se llegó a exhibir, ni se le ve en ningún... Bueno, se le ve en Jurassic Park The Game, pero ahí lo muestran de forma un poco, digamos, turbia. O sea, le han conservado la movida de que el mordisco es venenoso, no sé, pues por darle algún... algo. Pero no sé, ya había bastantes cosas interesantes en el Trodon como para ponerle una movida de esas. Pero en fin, ADN de rana, diremos que es por eso, igual que el Dilophosaurio y ya está. Bueno, el Dilophosaurio tiene el collarín este de lagarto espinoso, pero bueno. Y nada, Galimibus hay que hacer un cojón. Galimibus había 24. Yo creo que este recinto es lo bastante grande para ellos. Y me gustaría que estuviera un poco en plan libres. Entonces creo que lo que voy a hacer es cortar estos caminos y poner una puerta. No me gusta, pero bueno. No me gusta por el hecho de poner una puerta, más que nada. Poner una puerta, vallarlo, y aquí esto vallarlo también por fuera. Y dejar que al final, en la carretera, vaya por donde van los propios dinosaurios. O sea, es que están los dinosaurios por ahí pululando. Voy a ir vallando el recinto, pero no, no, no. Lo primero que tengo que hacer es empezar a crear Galimibus como un cabrón. Tengo que hacer 24. A encubar. Creo que estos los voy a hacer prácticamente todos del mismo color. No me interesa colores extravagantes en los Galimibus. Porque necesito que tengan ese aspecto de manada. Cuando por fin metan el puto parche de comportamiento de manada, que estamos todos ahí deseosos, pues quedará mucho más que guay tener ahí a toda la... a toda la trupe. Pues nada, vamos a ir haciendo el vallado. Vamos a ir apurando siempre un poquito el espacio, lo que podamos. Lo que se deje también. O sea, hay que romperse la cabeza, francamente. Como veis, pues se puede jugar bastante con los bordes. Esto sobre todo nos interesa para los sitios en los que podemos ganarle hueco al bosque. A la selva. Vamos a ir. 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 Anda, aquí se está queriendo ya unir con algo. No. Sí, sí se está queriendo unir con algo. No, esto ha intentado ponerse recto. No, sí que se ha unido con... Ha hecho una curva que yo no le he pedido. Ah, que aquí tengo... Tengo un trozo de valla ahí, por algún motivo. Vale. Vamos a hacer una cosa entonces. Este es el final. Y parece que engancha ahí. A ver, que no hay luz. No veo un pijo. Sí que veo la valla aquí. Y no quiero encajar con esa. A lo mejor la tengo que curvar. Hostia, que curva más chunga que ha hecho ahí. Madre de Dios. Es que no me deja hacer la recta. Dice que está fuera de los límites del terreno. Vamos a hacer una cosa. Es que no puedo quitar más árboles ya. ¿Cómo que fuera de la zona edificable? Me cago en tu vida. Está claramente dentro de la zona edificable. Pues nada. Habrá que quitar el otro cacho. Vamos por culo. Venga ahí. Ahora. Ahora sí, ¿no? Madre mía. Y estaba dentro de la zona edificable. Que conste. Protesto, señoría. La verdad es que esto. Lo podría cerrar aquí. Y hacer que esto. Sea zona del Galimus también. En algún punto hay que delimitarlo y poner la puerta. Y puede ser este el punto. Está cerrado. Que no nos pase otro incidente como el del Baryonyx. Entonces esto lo tendría que cerrar por aquí y por aquí. Y esto cortarlo probablemente... A ver, aquí hay que cortarlo. Aquí hay que cortarlo. Pero probablemente la valla vaya por aquí dentro. El problema es este camino de aquí. Que no me apetece cortarlo también. A lo mejor puedo hacerla por aquí. Y que esto esté cortado aquí y aquí. Y la valla vaya por aquí dentro. Creo que lo haré. Así. Entonces. Uf. Lo que pasa es que, joder. A ver. Ahí. Tengo que cortar. Y aquí. Sería un poco parda. Por cómo están hechos los caminos. Pero es lo que hay. Ahora intentaremos ponerla. Las puertas. Vale. Eso está bien cerrado. Tal parece. Entonces necesito una puerta aquí y otra aquí. Me ha quedado demasiado cerca del camino. ¿Y si pongo la puerta primero? La he puesto en el lado correcto, ¿no? Sí. Un poquito más a la derecha. Perfecto. Y ahora tengo que reconstruir los caminos aquí. ¿Con cómo iría? Ay, mierda. Si podía poner solo el puntito ese quedaría guay. Aquí le he puesto al revés la puerta. Para que realmente vaya apurando, lo que necesito es poner la puerta con el lado azul por la izquierda. Ahí está. Hay que apurar ahí los detalles al máximo. Vamos a ir soltando galimimus aquí, que hay que hacer mucho. Necesito hacer cinco remesas para hacer veinticuatro de ellos a base de cinco, 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 cinco. Mientras tanto, no es que nos quedemos sin cosas que hacer, precisamente. A ver, este gusaurus es un diosaurio que hubiera pensado en hacer lo mismo que quería hacer con el triceratops, de ponerle la valla de acero pesado normal, sin electrificar. Pero ya vimos que no quedaba tan allá con el trice. Así que, nada, idea abandonada. Aquí primero tenemos las ideas y ya luego, si eso, nos planteamos si son buenas o no. De puta madre. Ahí va. A ver si la voy a liar. Vale, pues tenemos recinto. En cuanto al galimimus, a ver. Voy a romper aquí esta línea de árboles. Quiero que quede muy amplio en general. Voy a poner algunos árboles aquí. Esta sería como una entrada más tipo safari. Entramos aquí en la cobertura del bosque. Pero salimos a la llanura. Y tenemos aquí a los galimimus. Lo que sí que quiero poner es alguna loma en el medio. Por ejemplo, aquí. Un poco recordando algunas variaciones de terreno que había en la propia película. No era una llanura completamente abierta. Tenía sus cosicas. Sus cambios de relieve y tal. Además, así no se me aburren corriendo los galimimus todo el rato en la misma línea. Voy a poner un poquito de relieve siempre aquí y allá. Lo rompemos luego. Así un poco. Y a la de allanar. Parece que va a quedar otra vez llano. Pero luego a la que pasemos por el coche ya veréis qué diferencia. Lo que sí que necesito poner es más agua. Porque va a haber muchos dinosaurios en esta zona. Aún así no quiero que haya una gran charca. Porque no quiero que se me junten. Que estén más o menos repartidos. Entonces lo que voy a hacer es poner mucho charquito. Ahí sí podemos poner una charca un poco más grande. Y los alimentadores va a ser difícil esconderlos. La verdad. En un sitio así. Pero bueno. Hacemos lo que podamos. En realidad la idea es un poco que aquí el coche se pueda meter un poquito también. ¿Sabes? El camino es como simplemente una guía. Una sugerencia. Pero como estamos poniendo los locales más libres. Pues realmente aquí el coche se puede meter un poco. Entonces tampoco tiene mucho sentido el esconder los alimentadores. Cuando vas a poder estar correteando por la zona ciudadana. El camino es más que nada para guiarte un poco. Y que puedas ver el resto de las exhibiciones que hay por aquí. Con cierta libertad. Pero luego al final. Los galimimus corren por un lado y por el otro. De hecho voy a romper esto. Y voy a poner una charquita por ejemplo. Por aquí. Como también un poco para motivar. Que los galimimus puedan interactuar un poco con los visitantes en este sentido. ¿Sabes? Le vamos a poner así un poquito de... Me estoy olvidando de los galimimus a todo esto. Coño. No puse la siguiente tirada. Solo solté a estos y me olvide. No voy a hacer ver como hago los 24. Eso. Tenedlo por seguro. Eso ya os lo cortaré. Pero mientras estoy haciendo terreno... Bueno, pues eso... Eso es la chicha de la serie básicamente. Y voy a poner un alimentador aquí también creo. Esta zona así vegetadilla. Y les ponemos un alimentador... Aquí. Y yo creo que así... Pues más o menos los tendremos un poquito repartidos. Tampoco me interesa que estén demasiado aquí. A pesar de que les he puesto una charca de sentilla. Prefiero que estén un poco más por esta zona de aquí. Por eso le he puesto tres de los alimentadores aquí abajo. Y varias de las zonas de agua grandes. Porque la pieza central de esta zona... Debería estar a este lado. No a este. ¿Vale? Y como esto ya es confluencia en muchas zonas... Tampoco queremos distraer demasiado la atención del... Del público. Vamos a ver que tal se recorre. Y sobre todo si he retorcido mucho los caminos. Ahora que lo pienso. Con la elevación de terreno. Habrán pasos. Para ahorrar tiempo... Por cierto voy a ir soltando a estos. Y así a la que hayamos hecho la prueba con el coche... Ya estaremos incubando la siguiente camada. Vale. La entrada desde aquí no parece torpe en absoluto. No está mal. No está mal el acceso. Vamos a ir al otro acceso también. Y si va derechito a la puerta. La buque. Y salimos derecho al camino. El camino no está afectado mucho por el relieve. Aquí un poquito. Eso hay que allanarlo entonces. Esta es la zona con el... Que tendría el Segisaurus. Se ve de puta madre ahora que lo veo. Me preocupaba un poco que hubiera muy poca visibilidad esta zona. Pero se ve de puta madre desde el coche. Y luego ya la vuelta tenemos la... Me gusta el aspecto que tiene. Además como queda en la sombra casi parece como que se mete en el bosque. Aunque no sea así. Y luego ya de ahí saldríamos del... Probablemente será desde ahí donde hagamos el pequeño. Y aquí no está muy afectado el terreno. Esto lo voy a dejar así. O sea, no me importa que tenga un poquito de relieve. Vale, pues vuélvete tú solite a base. Aquí sí que lo voy a corregir un poquito. En esta zona, sí. Ahí va. Vale. Al suavizar esto se vuelve a inclinar ligerísimamente. Pero tampoco tiene que ser perfecto. Y sobre todo en el tramo de Safari. Vale. Como he dicho. Vamos a ir haciendo lo siguiente. Ya con estos tendríamos 15. Y os veré cuando tenga los 24. Pues nada, estamos a full. Creo que ya todos los dinosaurios han sido... No todos han sido incubados aún. Pero ya a todos se les ha mandado incubar. Y ahora estoy pues ya básicamente disparando a los que quedan sueltos. Mucho trabajo hoy para nuestro helicópter man. Vamos a seguir soltando. He hecho 19 de color base. Y luego he hecho dos de color de jungla. Que es este. Dos del color de taiga. Que es más tostadito. Y uno del color de bosque pluvial. Que es el gris azul. Que bueno, por meter un poco de salsa al tema. Este sería de taiga, creo. O de tundra. No sé qué es lo que he dicho. Pero bueno. Que tampoco cantean demasiado. Sí que cantea un poquito el azul. Pero bueno. Es un gris y azul. Sabes. No es ese azul súper cantoso. Ni ese azul con amarillo. Como el comodoro. Los que estabais aquí para los laberintos y las carreras. Ya sabéis a quién me estoy recibiendo. Y ya nada. Cuestión de. De los soltando. Este es el otro de taiga, tundra, lo que seas. ¿De qué eres tú? A mi hijo. De taiga. La buta. Sí. Y el número 24 está a punto de salir. Madre mía. 24 puto pichos. Venga, sal. Ahí estás. Tampoco cantea tanto, ¿verdad? Es bonito y llamativo. Pero es como, no sé. La anomalía del. Del grupo. No es como que no pertenezca al grupo. Pues la parte amarilla lo ayuda. A fundirse con el entorno. Confirma. Míralos como van cayendo. Madre mía. Pero va a haber bastantes. Espero que quede tan densamente poblado el recito como yo creo que va a quedar. Y que no se me averronchen demasiado todos en el mismo lado. Si hace falta repartir un par de alimentadores más, pues ya veremos. Ya lo iremos haciendo. A ver, lo normal es que se vayan agrupando un poquito. Que luego haya aquí un corrillo de seis cuchicheando, un corrillo de seis por aquí, luego viniendo, yendo. Ya veremos con el tema de manadas cómo queda eso. Me pregunto si podremos pasar con el coche y hacer una estampida de galimín como la que hizo el tiranosao. Quedaría brutal. Con esto ya estarían todos. Digo yo. Vale, pues ya los demás es cuestión de que los helicópteros vayan recogiendo. Como ahora puede haber cinco a la vez, tardan un poco menos. Pero claro, hay veces que mando a alguno un poco más lejos por el hecho de repartirlos un poquito. Y eso quieras que no, me ralentiza las operaciones. Y como soy un impaciente de mierda, pues los voy a ir mandando aquí al lado. Para que no tarde. Ya estaría, ¿no? No, este todavía está sedando a los dos últimos. A los 23 y 24. Estoy pensando en si cerrar esto de alguna forma. Porque es que no me apetece que los galimus se metan por aquí. A lo mejor poner una valla aquí y aquí una puerta. Coño, mira, de hecho este se acaba de escapar. Pues ya está. Lo que me hacía falta. A ver si dirime. Dejad un tigre. Voy a cerrar esta zona. Voy a cortar este camino. Y voy a cerrar esta zona de aquí. No quiero que cante tanto la valla. Creo que sí estando con un poco de fondo. Perdón, no. Admino transportado. A ver. Se pone en puto ángulo. Transporte completado. por qué le cuesta tanto quieto sé que había un punto por aquí que me dejabas hacerlo voy a poner la puerta que coño está destruyendo la puerta aquí tengo que volar esta mierda y volverla a poner sabes lo hago espera la posta al revés de como quiero porque soy un hombre listo y volando los caminos y todo a ver a ver si es como lo quiero yo se ha completado la entrega el mameluco este que por cierto me quedaban dos más aquí estaría todo vale pues vamos a restablecer el caminito este como que se han recto así que me dejan no cabra qué pijín como yo a las rutas a ver si puedo poner al boletes bueno no me importa que ya de aquí vayas viendo un poquito el parque sí 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 que me importa un poco que vea yo bien las cosas y aquí conectaría con con esto vale guay lo prefiero así bueno si se tiene que poner encima de este tampoco me importa demasiado vale pues ya estaría ahora sí de verdad tengo que volver a cerrar este recinto ahora que le he puesto el camino otra vez vale vale vamos a hacer el paseo joder pero te vamos a comprobar coño queda uno que se ha escapado mientras estábamos con toda la movida esta bueno de momento se están aglomerando un poco alrededor de las zonas principales de agua hay un grupo que va a haber que disolverlo pero están tramando algo chungo ahí en la sombra el comportamiento de manada le va a sentar muy bien al juego va a entrar el día 20 el parche igual que el dlc se supone vamos esa es la idea a la muchacha allá vas habrán pasos señores qué pasa que hay por ahí regalan algo el camino este está un poco de aquella manera si se pudiera arrollar ahí a la peña me hacía yo aquí el puto rat rey con menos karma header qué tiempos aquellos voy a entrar por el otro lado ahí ya teníamos a uno que había venido a recibirnos así de lateral me gusta lo abierto del espacio qué bonicos mis bichosaurios se ven a dos en la foto según eso ahí va que me han embestido cojones colega están pasionales ahí les estoy privando de la mejor música y eso eso no puede ser solo quería darle las gracias por estar escuchando en esta radio ustedes amigos son la razón por la que estamos haciendo esto ya hay una uniformidad en el grupo que me gusta si queda alguno como aquí a nuestra izquierda que varía ahí a nuestra derecha pero me mola de hecho que sean muy similares luego ahí de fondo vemos a los brachiosaurios que está muy guay verlos me pregunto dónde estará el gris no lo he visto el gris azul igual está en la zonita de aquí a la derecha escondido en las tinieblas no había ninguno curiosamente porque tenemos el alimentador y era bueno imagino también porque buscan socializar también los tenemos para ir repartidos por el camino que me mola es eso esta zona si es un poquito más safari pues nada muchachos este capitulillo ya estaría más o menos ¿no? este no lo quería alargar mucho porque creo que los stebosaurus los haremos en el siguiente mejor parece que ya con la movida de crear 24 puntos dirigidos y modelos para acá me he ganado el pan de hoy eh ¿qué estáis haciendo? no me enteré yo esto huele a conspiración colega coño satisfacción mediocre pero ¿qué está pasando aquí? ah mira coño ahí está el el otro pues nada muchachos esto ha sido todo por hoy espero que estéis entretenidos con esta serie nos está quedando un parque bastante chulete creo yo nos vemos en el próximo episodio uy va que me arrollan de Jurassic World Evolution recreando nuestro queridísimo parque jurásico hasta entonces amigos chao